bienvenidos a lo simple no vale manu qué tal estás que hacía mucho tiempo que nos veamos qué tal alberto pues encantado de volver a estar aquí en tu canal que siempre que pasa algo relacionado con el fútbol gallego y el zamora estamos aquí y creo que hoy es para comentar una gran noticia si vamos a comentar la llegada de iglesias al conjunto rojo y blanco es un gran entrenador tú lo conoces muy bien y bueno la primera pregunta que te quiero hacer es que te parece la noticia de que el que zamora club de fútbol haya fichado a este entrenador a ver a mí algo me parece un gran gran entrenador el trabajo que ha hecho en galicia con el compostela bueno está ahí no coge al equipo es cierto que para muchos desde fuera puede parecer un histórico porque es un histórico no en tercera división pero cuando él llega a santiago el compost está en un momento bastante bajo de hecho en su primera temporada con el compost acaba bastante lejos del playoff a segunda b y poco a poco con gente de la casa con presupuestos no demasiado altos logra ascender con el equipo a segunda b después de quedarse a las puertas en alguna en alguna ocasión y sobre todo un estilo muy definido con gente de la casa y con un fútbol asociativo combinativo que bueno enamoró en san lázaro y en y en galicia en general ahora estaba sin equipo bueno yo creo que es una buena noticia para el zamora la duda que me genera es que seguramente la idea de ya está en específica ese fútbol combinativo con extremos abiertos laterales por dentro ya lo mejor es bueno uno de esos entrenadores a los que les viene muy bien tener una pretemporada con el equipo para poder inculcar esos automatismos quizás sea más difícil no más complicado cambiarlo ahora a mitad de temporada pero bueno ya lo conoce perfectamente la categoría conoce perfectamente qué tipo de jugador tiene el zamora estoy seguro de que se va a adaptar en función también de lo que vaya viendo en estos primeros entrenamientos creo que se puede jugar un poco de mala pasada la situación de estar zamora y la presión que va a tener desde el primer día a ver no es una situación fácil pero también yo creo que ya sabía que cuando se queda sin equipo su idea es entrenar es volver a entrenar esta temporada cuando tú coges a un equipo a mitad de temporada sabes que es porque las cosas no van a estar saliendo bien ya fuera un equipo que quisiera estar peleando por el ascenso a primera federación en segunda federación o ya fuera un equipo en primera federación que lo estuviera pasando mal así que yo creo que también con esa perspectiva él ha trabajado el analizado equipos como el zamora creo yo alberto sin tener esa información no pero lo más normal es que cuando un entrenador está en paro y sigue tanto la primera federación como la estaba siguiendo ya de manera exhaustiva viendo muchísimos partidos en directo muchísimos a través de la televisión en diferido yo creo que ya se hace un poco con esa perspectiva entonces bueno ya lo conoce lo ha dicho en la presentación perfectamente a la plantilla del zamora y yo creo que también les inteligentes se va a adaptar y a lo mejor ese juego tan 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 combinativo que llevaba a cabo en el compost de momento no lo puede hacer en esta moda pero bueno la primera vez que has hecho un juego asociativo y tal pero como es un poco de cuestión táctica un juego vistoso que le gusta a yao bueno él es un amante del juego de posición es un entrenador al que le gusta asumir riesgos que sus equipos saquen siempre la pelota desde atrás con el portero también asumiendo esos riesgos él es consciente de que bueno de que puedes perder la pelota en esas zonas iniciales del campo pero a él le gusta como te decía antes que sus laterales se metan mucho por dentro jugar con extremos muy abiertos centrocampistas combinativos mucha movilidad de los hombres de arriba intercambio constante de posiciones es un técnico bueno al que le gusta ese fútbol que también le gusta al aficionado lógicamente al aficionado le gusta que su equipo gane pero si puede ganar jugando así todavía mejor hay que decir que él en el compostela bueno con ese estilo para mí hace grandísimas temporadas es verdad que le lleva bastante ascender o podemos decir bastante bueno porque al final creo que son 45 temporadas en un equipo como el compost para subir a segunda b pero también creo que hay que analizar temporada por temporada el presupuesto del compost no era el de otros equipos como el racing de ferrol por ejemplo que baja a ese grupo gallego de tercera división con un presupuesto muy alto en el caso del compostela no es así no se llegaba a ese nivel de profesionalismo o ese tipo de jugador él antes de ascender a segunda vez con el compost se queda a las puertas lo recordarás contra el salamanca es al mantín o no bueno una eliminatoria en la que tiene bastante bastante mala suerte es decir yo creo que en el compost hace un gran trabajo lo hace además con un fútbol muy vistoso con gente de la casa yo creo que es de nueve y medio el trabajo que hace en el compost y al final de su única experiencia grande en el fútbol no porque antes había estado en el noya de también en tercera gallega pero había descendido curiosamente a preferente aunque también siguiendo ese estilo combinativo yo creo que la va a llevar a cabo sus ideas el ruta de la plata va a disfrutar mucho una de las cuestiones táticas que por ejemplo zamora cambió de la temporada pasada esta es jugar con dos puntas él es más de jugar con punta referencia con un delantero o también jugar con dos bueno le gusta mucho jugar con un enganche por delante quizá del doble pivote más un 4-2-3-1 por ejemplo compostela de la temporada pasada que se enfrentó al zamora jugaba con dos extremos muy abiertos mickey villar por la derecha que ahora está en el ibiza en segunda división juan pavarros en la izquierda que ahora están en lumancia en segunda federación pero dos extremos de los de encarar de buscar constantemente el uno contra uno llegar al niña de fondo y poner centro siempre le gusta jugar ahí con un enganche que la temporada pasada era bicho que ahora está en el san fernando fuera josiño que sigue en el compost pero le gusta esa figura que canalice el juego ofensivo que pueda recibir por delante de los medios centros y a partir de ahí jugar hacia las bandas bueno en cuanto a ese delantero en el compost por ejemplo era primo que no es un delantero de muchas envergaduras más bien móvil de atacar el espacio pero bueno yo creo que eso es el esquema 4-2-3-1 4-3-3 4-1 4-1 es el que más ha venido más ha venido utilizando y lo también importante que conoce a muchos futbolistas también con un pasado reciente de fútbol gallo sí también es verdad no pero bueno así como te digo por el seguimiento que estaba llevando a cabo de la primera federación que me consta que era espectacular analizando todos los partidos tanto del grupo 1 como del 2 e incluso comentando los en futers ahí estaban los partidos del deportivo en en reazor bueno colaborando con numerosos medios de comunicación bueno con la mirada puesta en conseguir un banquillo no a lo largo de la temporada en esta categoría así que bueno creo que al zamora lo conoce al debido porque la ha visto si no todos los partidos pues prácticamente todos y si no pues cuando se han intensificado los contactos estos días seguro que él ha hecho más hincapié en ese estudio pero bueno sí que es cierto no que en el zamora tiene viejos conocidos futbolistas que yo creo que le van bien bueno incluso alguno como mario losada por ejemplo al que él no ha tenido la dirigido pero bueno que lo conoce perfectamente también de ese paso por el fabril así que esperemos que optimice esos recursos y pueda salvar un poco la situación del zamora que está complicada pero un jugador que resultó un poco de sorpresa que fue el cisco campos por él por el zamora si es que es el jugador también le puede sacar potencial ella o bueno quizá no es el central que más le pueda gustar allá o pienso yo por por su estilo no de jugador aún así hombre visto desde fuera cisco campos por su veteranía por su experiencia siempre tiene que ser un jugador que aporte no en esta situación además de bueno el vestido de zamora también con jugadores jóvenes es esa figura que tiene que aunar un poco fuerzas y y tirar del carro en el vestuario aún así bueno es probable que hay algo le guste más otro tipo de jugador que los que tiene ahora mismo el zamora en plantilla o por lo menos en bastantes puestos específicos pero bueno es lo que tiene ahora mismo seguro que en el mercado de invierno también por la situación del equipo pues serán algunas bajas y seguro que llegan otros jugadores que bueno serán del gusto por supuesto de el jago de momento como te digo yo creo que se va a adaptar a lo que tiene y va a optimizar y a sacar el máximo partido de los recursos que tenga aunque seguramente si fuese una plantilla confeccionada por él al cien por cien pues pues muchos jugadores no estarían y bueno la última pregunta que te parece entonces crees que podemos ser los oficiales de zamora optimistas con con el rendimiento que pueda este entrenador a ver si es verdad que es difícil pedir paciencia en este momento porque la situación con 8 puntos en 13 jornadas exige un cambio ya y una reacción ya pero bueno es difícil que ya hago en pocas sesiones pueda cambiar muchas cosas más que nada bueno lo que podría lograr cualquier otro entrenador que llega que es dar ese plus de motivación al equipo que los jugadores se reactiven que quieran mostrar al nuevo entrenador que están capacitados para jugar y eso sí lo va a conseguir ya o seguro porque lo conseguiría cualquier otro entrenador nuevo que llegase pero para ver la idea de ya o en el ruta de la plata yo creo que vamos a tener que dejarle un poquito de tiempo como digo es complicado por la situación porque la situación es la que es y seguramente pida simplificar muchos mecanismos para poder conseguir resultados cuanto antes pero bueno yo estoy seguro de que si ya o tiene tiempo que es una variable necesaria pero complicada de tener en el mundo del fútbol si ya no tiene tiempo el ruta de la plata va a disfrutar porque su equipo va a jugar bien y en el compostela el equipo jugaba bien y además ganaba era otra circunstancia de otro contexto los rivales no eran los mismos la categoría no era la misma pero bueno yo estoy convencido de que ya o es un gran entrenador y ese fútbol combinativo bueno pues puede dar muchas alegrías en tamorra claro bueno pues al deporte saliéndose de la tabla yo creo que era un poco lo que esperábamos vista la confección de la plantilla o sea si te pones a mirar el banquillo del deporte en cualquier partido todos los jugadores yo creo que serían titulares en cualquier otro equipo de primera federación o prácticamente todos los jugadores de campo bueno un equipo muy sólido muy sobrio que sabe cerrar los partidos que tiene oficio que tiene veteranía con micu con quiles bueno yo creo que es el claro favorito es el primero el racing de ferrara ha ido claramente de menos a más y curiosamente jugando mucho mejor fuera que en casa o por lo menos sacando mejores resultados de hecho es el mejor visitante de toda la categoría pero viene de ganar 5-0 al celta b yo creo que le va a dar también mucha confianza y es uno de los siete o ocho equipos que van a pelear por el playoff y el celta b bueno es un poco como todos los filiales irregular no capaz de lo mejor de hacer grandes partidos y también de hacer tan malos partidos como el 5-0 que sufren riazor en la primera jornada o el 5 a 0 que ha sufrido en la malata en la última también sacando mejores resultados fuera que en casa pero bueno también es un equipo con mucho talento al final pues el holsgrove y carlosada gabri veiga carlos domínguez son todos jugadores que tienen partidos en primera y que además la mayoría ha marcado en primera ya jugadores tiene recursos tiene yo creo que va a ser un equipo que bueno que va a estar en la mitad de la tabla yo no creo que vaya a pasar muchos apuros pero es eso un filial un equipo irregular pero no sé si quieres añadir alguna cosa más si no te deseo darte las gracias y mucha suerte pues darte las gracias a ti alberto y esperar que la situación del zamora mejore que yo me alegraré mucho por el zamora y porque además está ya con él pues lo dicho muchísimas gracias mano y un abrazo y espero que sigas bien con tus proyectos a ti un abrazo un abrazo adiós